¡Ahhh! 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 Laura, ¿no? Me ha llamado cinco veces, ¿qué quieres que haga? Vale, pues vete. Joder... Hola, eh, papá, ¿qué tal? Bien, 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 aquí, aquí estamos. Eh, sí, ahora te la paso. Venga. ¿Sí? Hola. Eh, pues un momento, que no estoy en el dormitorio, ¿vale? Eh, papá, que estaban en el cajón de la mesilla, ¿vale? Te las digo yo. Pásame a mamá y le pregunto una cosa.